El Fantasma Errante Muy bien, Elvia, pues, ¿qué nos quieres platicar? Perdón Amire, sí quería hacer una pregunta He escuchado varias veces que cuando una persona muere inesperadamente Una muerte, por decirlo así, para nosotros Por ejemplo, un accidente Sí O que los asesinan He escuchado muchas veces que su alma, su espíritu no descansa, no trasciende Y pues yo tengo, he tenido, tengo un tiempo con una duda Yo hace varios años mi hija murió en un accidente de carro Y de hecho he escuchado muchos relatos de ahí donde, cerca de donde murió mi hija Que es en Matehuala, San Luis Potosí Y he escuchado muchos relatos de que asustan, de que espantan Y tengo esa duda Yo nunca puse una cruz donde murió mi hija Nunca puse nada, como mucha gente pone una cruz Y dijo, ¿será posible que mi hija no esté descansando? Por el hecho de que la forma que murió De hecho ya su muerte para mí estaba ya pronosticada, por decirlo así ¿Por qué? Porque cuando mi hija tenía dos años y medio Nosotros dormíamos El sueño más pesado es entre eso de las 3, 4, 5 de la mañana Para mí Para mí, es el sueño más profundo Sí, entonces Yo de repente a mí, el papá de la niña me despierta Yo dormía a medias en la orilla Y mi niña pues dormía en la otra orilla Para que no se nos cayera pegada a la pared Cuando su papá me despierta Pero él estaba muy desesperado Y me preguntaba, ¿qué ves? ¿qué ves? Era su pregunta de él Pero con mucha desesperación Yo, como les digo, estaba bien dormida Entre abrir los ojos Y yo moviéndome pues Como diciendo, ¿qué estás jodiendo? ¿qué estás dando lata? Pero cuando abro mis ojos Arriba del cuerpo de mi hija Había una nube blanca Blanca Más pequeñita Más pequeñita que ella No, no Ella tenía dos años y medio Pero esa nube Como que radiaba luz Y él me decía, ¿qué ves? ¿qué ves? Yo también me quedé como En ese momento No sabía ni qué decir Cuando pude hablar Le dije que lo que yo estaba viendo Entonces él decía No estoy loco, no estoy loco Entonces sí, es verdad Después de eso Yo ya no les puedo decir qué pasó Yo no recuerdo si nos quedamos dormidos Pero al día siguiente Nos preguntábamos ¿Qué era eso? ¿Qué había sido? Y pues no fue el sueño Porque los dos lo vimos Los dos lo vimos Después con el tiempo Mi hija crece Mi hija crece Ella murió casi a los 11 años Le faltaban días De hecho veníamos Íbamos pues para México A visitar México Porque acabamos nosotros De agarrar nuestros papeles Y Y pues Iba a cumplir Le faltaban como digo días Para los 11 años Pero Días antes Ella tenía una hermana mayor De un año Tiene una hermana pues Todavía está viva mi hija Gracias a Dios Y Y yo encontraba A su hermanita Yo la encontraba llorando Sí Pero se encerraba A ella en el clóset Cosa que yo nunca supe Hasta apenas unos 2-3 años Atrás me di cuenta Porque ella lloraba Me atreví a preguntarle Más bien Sí Cuando nosotros Íbamos a venir a México La niña Empezó a Agarrar regalos Que nos habían comprado Supuestamente a todos Ese día que nos íbamos a venir Vivíamos en Las Vegas Para en ese tiempo Y había una tormenta de arena Y Y pues cuando Nos veníamos Yo empecé con un Sentimiento dentro de mí No hay que ir No hay que ir Hay que regresarnos Y yo le decía A mi pareja Vámonos regresando Vámonos regresando Y Y Y él me decía No, vámonos Vámonos Todo va a estar bien Yo le decía Que sacáramos aseguranza De accidente en México Porque nomás teníamos En Estados Unidos Sí Sí, amiga Entonces Entonces Transcurrimos Casi dos días de camino Eso Un día en la noche Llegamos a cenar Yo Tuve una pequeña discusión Con mis niñas De ahora Pues fue muy tonto Lo que yo hice Dormimos Descansamos Al día siguiente Nos levantamos Y seguimos Seguimos camino Seguimos camino Y de un de repente Nosotros habíamos puesto Llantas nuevas De un de repente La llanta Se Se sale Y mi hija Sale volando Mis tres hijos Iban la parte de atrás De la camioneta En ese tiempo Podían ir en camper Sin cinturón Y salieron volando Mis tres niños Mi niña quedó Instantáneamente muerta Pero para eso El día que le digo Que salimos En la niña Yo le encontré Una tarjeta Y yo me puse A ver la tarjeta Porque me dio Curiosidad Y cuando ella Me vio leyendo Como que se molestó Se enojó Pero en la tarjeta Como que ella Se estaba despidiendo De mi Ella se estaba Yo lo sentí Como una despedida ¿Por qué amiga? Y me pidió Las palabras Que ella escribió Ahí Y al último Me decía Pues que nos quería Mucho Pero al último Me decía Que me pedía Que todo el tiempo La llevara En mi corazón Entonces Yo por eso Es que digo Que ella Se estaba despidiendo Y pues ahora Me doy cuenta Que le pregunto A mi hija Mi hija ¿Por qué le llorabas? ¿Por qué llorabas tú? Cuando yo te encontraba Encerrada En el clóset Mádico Porque yo sabía Que mi hermana Se iba a morir Dice Y yo le lloraba Ajá Que ella sabía Que se iba a morir Y yo creo que también La niña que murió Yo creo que también Al mismo tiempo Lo presentía ¿Por qué razón? Por la carta Que le digo Que me dejó Y fue una muerte Muy Pues muy 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 extraña Muy rara Y pues yo digo Que La luz que yo vi Estando de chiquita Ella Yo pienso Que a lo mejor Desde ese tiempo Ya A lo mejor Ya estaba Pronosticada Para morir Más chiquita Pero a lo mejor Yo estuvo Compasión de mí Me la dejó Un poco más tiempo Sí Y ahora Y ahora pienso Que a lo mejor Mi hija Su alma Su espíritu No sé Que asustan Digo Será Será posible Que Que ella no esté Descansando en paz Será Será posible Que Que ella a lo mejor Asuste ahí a las gentes Que pasan por esa carretera No sé Sí Amiga No Yo no creo Que pase eso Yo creo Que tu hijita Está allá Con el señor Donde pertenece Y Mi querida amiga La verdad Es que Me estremece Tu relato Porque Hay una intuición Que los papás Tienen Con respecto A sus hijos Ellos saben Cada cosa De los hijos Y lo puedes presentir Es difícil Aceptarlo ¿Verdad? De cuando Viste esa Nube Había algo especial En ella Tú lo identificaste Y Y ¿Sabe qué? Yo Un Un año Como año y medio Antes Yo a mi hija Cuando nosotros Vivíamos en California Bueno De hecho Ahorita vivo en California Pero nos fuimos a Las Vegas Casi recién Que llegamos a Las Vegas Yo tuve un sueño Yo soñé A esa niña La soñé muerta Ajá La soñé muerta Y la soñé muerta En carretera Pero era de noche Y estaba lloviendo Y el agua que caía Era chocolatada Color chocolate Ajá Como cuando vuelve Una chocolate en agua Sí Entonces Pues yo desperté Asustadísima Buscando a mi niña Corrí Corrí donde ella dormía Y pues ella estaba dormida Ajá Pero Transcurre el año Año y medio Y al año y medio Mi hija muere En las mismas Parecidas En las mismas circunstancias Que yo la vi muerta En carretera Pero era todo al revés Era de día Ajá Y pues a la hora De la hora No nomás fue ella Mis tres hijos Estaban tirados En carretera O sea Era un accidente ¿Sí? Sí Ajá Mis tres hijos Se salieron volando Mi otra hija Ya estaba perdiendo la vista Porque estaba desangrándose Ajá Mi otro niño Quedó inconsciente Quedó inconsciente Porque él se quebró Se quebró las costillas El fémur Clavícula Golpe en la cabeza Gracias a Dios Está vivo también él Ajá Y pues yo pienso Que era un Era un anuncio En los sueños Yo pienso que siempre Tienen algo que ver La lástima Que no puede uno Descifrarlos Ajá Sí Es difícil entenderlos Pero pues De algún modo Podemos nosotros Prepararnos A través de ese sueño A cualquier cosa Que pudiera ocurrir Mira la verdad Es que yo quisiera decirte Que lo que pasa Con tu hija Es un designio Del Señor A veces no entendemos Por qué pasan las cosas Pero si tú Eres una creyente fiel Si tienes una fe Bien implantada Y eso se lo transmites A tus hijos Deberás entender Sí Que pues Así como decimos En esa oración Pues que es Milenaria Que le hemos Que le hemos hecho Infinidad de veces El famoso Padre Nuestro ¿No? Como decimos Porque a veces no tenemos Conciencia de lo que decimos Y te aseguro que muchos De los que estamos Escuchándote ahorita Hemos repetido Esa frase que dice Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Amén Amén Cimentar más la fe O tal vez Tal vez para que ustedes Y también a mis hermanos Y también a mis hermanos Ay amiga la verdad Es de que Entonces tu relato Me estremece Sí Dicen que es el dolor Cómo se queda uno A sufrir Hasta que no acepta Uno la muerte de ellos Es cuando empieza Uno a A rehabilitarse Por decirlo de esa manera Porque yo Yo me perdí Yo cuando mi hija murió Mi mundo era ella Yo me olvidé de mis hijos Error que hacemos Los padres Es un error tan grande Que hacemos los padres Pero es Es un dolor Un sentimiento Que a veces no puede Uno con él Yo llegué a tratar De quitarme la vida Para ir al hospital De locos Por decirlo de esa manera Sí amiga Pero Pero gracias a Dios Apenas hace 10 años Yo acepté la muerte de mi hija Me duele a veces Hablar de ella Pero antes Yo no consentía Casi hablar de ella Porque luego Luego me soltaba llorando Sí amiga Hasta que yo escuché Un testimonio De una señora Que tuvo también Un accidente Que perdió a toda su familia Gracias a Dios Le doy Que ella tuvo el valor De contar su testimonio Y eso me levantó a mí Dije no Yo me estoy ahogando En un vaso de agua Ella perdió padres Perdió hijos Perdió hermana Y sobrino al mismo tiempo Yo solamente Perdí una Así que levántate Levántate Y sí Me levanté Y aquí estoy Echándole Echándole ganas Pero tenía Esa duda Soy cristiana Y Pero de todos modos Siempre la duda Siempre la duda Nos hace Meternos en controversias Sí Sí Gracias por Contestarme Les agradezco muchísimo No al contrario Todas esas personas Que están escuchando Si han pasado Por algo parecido Por lo que han perdido A sus hijos Que le echen ganas Que salgan adelante Porque la familia Que está alrededor De ella De ella La necesitan Fuerte y firmes Claro Digo tristemente Se fue tu pequeña Pero todavía hay Dos más Que te necesitan Y esos dos más Que te necesitan Entonces No tienes por qué Privarlos De tu presencia De tu atención Porque simplemente Ellos también Son parte de ti Son parte de tu familia Y ocupan Un espacio En tu corazón Que nada Los va a reemplazar Ni la pequeña Que se fue Es más grande Que los que se quedaron Ni los que se quedaron Son más grandes Que los que se fueron Tú lo sabes Como madre A los tres Los amas igual Sí ¿Verdad? Sí Pero como les digo A veces uno Se encierra Se encierra En ese círculo Y no quiere salir Y se olvida de los hijos Y ahorita ya mis hijos Pues ya están Ya están grandes Eso pasó hace En el 91 Pero sí les hice Mucho daño A mis hijos En hacerlos a un lado Y hoy por hoy Tengo reclamos Pero pues no puedo hacer nada Simplemente les digo Perdónenme Ojalá y nunca pasen Lo que yo pasé Le pido a Dios Que nunca Porque si llegaran a pasar Me van a entender Como madre Cómo se vive Cuando no acepta Uno la muerte De sus hijos Claro Elvia recibe Un fuerte abrazo Y gracias por compartirnos Esto que viviste En tu familia Y que lo estás exponiendo Aquí con todos Nuestros amigos Muchísimas gracias A ustedes Y estoy para servirles Tengo otras cosas Más que contarles Pero sé que el tiempo Es muy corto Cuando gusten Por favor avísenme Y para contarles Otras cosas Que he pasado Muy bien amiga Con todo gusto Te agradezco mucho Que Dios me los bendiga Buen día Y cuídense mucho Igualmente Ana Karen Por fin pudimos dar contigo Que no te encontrábamos Bienvenida ¿Cómo estás? Muchas gracias Bien Gracias a Dios Añorando el momento En el que me llamaran Llevo 22 años Escuchándolos Así que He sido muy molesta Para no estar Y estar ahí Hasta que por fin Por fin pudimos ¿Desde dónde los escuchas? Bueno Ahorita Que en la casa En la casa de Juan Vivíamos Donde crecimos Es una casa Que era muy 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 Cargada de energía Al parecer Mi abuelo Papá de mi papá Este Se practicaba La magia negra Porque yo de niña Llegué a encontrar Un baúl Con libros De San Cipriano De sacrificios De cosas Que uno En la infancia No entiende Entonces Ahora que ya estoy grande Entiendo muchas cosas Del por qué Pasaban Cosas espantosas Por ejemplo A mi mamá En una de las recámaras Del fondo Este Si ella se llegaba A dormir allá Amanecía con Marcas en el cuello Y soñaba Que la ahorcaban Veíamos Esto por ejemplo Personas Como sombras Muy altas Se escuchaban Carcajadas Mis papás Pues de repente Salían Y a mi me daba terror Quedarme en esa casa A veces prefería Quedarme en la calle Hasta en la noche Que llegaban ellos A estar adentro Porque estar adentro Era un Aún Estando de día Se escuchaban risas A mi hermana La empezaron a atacar Demoníacamente Este Una entidad demoníaca Desde niña Una vez estaba Dormida En la sala Ella Y Este Yo empecé A escuchar Una carcajada De ella Muy burlona Pero yo no entendía Que pasaba Entonces Desperté a mi mamá Porque tenía miedo De ir Y dije Sabes que ve a mi hermana Se está carcajeando Se está carcajeando Y mi mamá Le hablaba Pero mi hermana En ese instante Dejó de carcajearse Y cuando mi mamá Abre la puerta Mi hermana Entró de rodillas Llorando No podía hablar Porque ella decía Que sintió Como un animal Muy grande Las patas De un animal Muy grande Como le empezaron A oprimir el pecho Y ya no podía Moverse Y así Y nosotros También Yo también Pero más a mi hermana Y ahora Mi hermana Ha enfrentado Muchas cosas Que también Por eso yo Pedía Si pudiera Comunicarme Con el maestro Sohan Porque ella De un día Para otro Enloqueció Decía que sentía Que se quemaba Que veía cosas Y en ese entonces Yo ya vivía En Laredo Y yo soñaba Perros negros Muy grandes En su casa Que atacaban A la hora Que no quería entrar Y ella Comentaba Que también Veía a esos perros Entonces creemos Que Que es Aparte De esta Entidad negativa Que ella la ha seguido Desde hace muchos años Creemos Que ya le hicieron Un trabajo Para que se muriera Este Ya te digo De un día para otro Cayó en cama Con alucinaciones Su esposo Pues es cristiano Pero es una persona Toda su familia Es muy cerrada Es muy cerrada Porque ellos No entiendo Cómo Dicen ser cristianos De fe Y no creer Que existe la maldad O sea Si existe Dios Existe el mal Esa es la realidad Pero ellos Dicen que es cosa De ignorantes Entonces nunca La quiso atender Por esa vía Mi cuñado La iba a recluir En un Centro Psiquiátrico Este Pero pues mi mamá No lo permitió Y desde entonces Ha visto Mil formas Porque le han hecho Estudios De todo De todo De todo Habido y por haber Y en todo sale Normal Ella no tiene nada Ha visto Sin fin de especialistas Y por esa razón También A mí me interesaba Mucho Para poder Contactar al maestro Sohan Y poder recibir Una ayuda Ella ya recibió Ayuda espiritual Con un muchacho Que no cobra No nada ¿Verdad? Entonces Porque él decía Bueno es que si quieren Quieren matar La verdad Y empezó A levantarse Mi hermana Pero de un día Para otro Nuevamente Ella vuelve a caer Y eso es Lo que nos Nos mantiene En jaque Este Y pues Es como que Como que está en cama Se cuenta No se puede parar Y como si estuvieran Flacándose Así secándose Mi hermana Dice ella Que siente que a veces Que no puede respirar Este Y yo tuve un sueño Que ella me decía Hace meses Que entraba en una iglesia Y estábamos rezando Y en eso Ella Yo decía Hermana reza Me decía Es que no puedo No puedo Es que ahí vienen Si rezo Ahí vienen Y ella se agarraba El pecho Y decía Que se ahogaba Después Tenemos esa conversación Por teléfono Y coincide Lo que yo soñé Con lo que ella Me estaba diciendo Entonces Ahí vino otra vez La alarma Porque dije Cómo se Ella se había levantado De esa cama Vuelve a caer Este Y es como si La tuviera notada O sea No puede Ella dice Es que no sé Cómo hacerlo Ayúdenme No puedo pararme No puedo hacer esto No sabemos Qué hacer Oye amiga Los doctores ¿Qué les han dicho? Mira Le han hecho De todo De hecho Tenemos todos Los estudios Mira Le han hecho Tomografías Le han hecho El raspado de hueso Creyendo que era cáncer Este Primero le dijeron Que era cáncer de huesos Que eran Infinidad de enfermedades Cuando más se adentran Resulta que no tiene nada Nada La llevaron Bueno Ellos Mira Extrañamente Mi cuñado Tiene una O tenía una Muy buena posición económica Ellos Se casan Y al mes que se casan Mi hermana De un día para otro Enloquece Perdieron todo 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 Perdieron Todo Después de tener Muy buena posición económica Porque viene de muy buena familia Mi cuñado Económicamente hablando Lo pierden todo Al grado que tuvieron Que no tenía ni para comer A ese grado llegaron Este Entonces por eso Creemos que es eso Pero mi cuñado Nunca ha aceptado De hecho mi mamá Después de que El último especialista Le dijo Mire Pues busque Por la vía que tenga que buscar Porque médicamente Su hija no tiene nada Cuando la llevan Al psiquiátrico Que mi cuñado La intenta Meter Este Le hacen una serie De pruebas Y el mismo Psiquiatra Llega a la conclusión Que dice Es que Pues yo puedo Recibirla Pero realmente Ya no tiene nada O sea No tiene nada No tiene Este Ni una esquizofrenia Ni nada Que pueda Que pueda explicar Porque ella tiene Esas alucinaciones Que ella decía Que se quemaba Fue Mi papá Este Por medio de gente Que trabaja en templos espirituales Fueron a la casa A intentar limpiarla Y pasaron Y pasaron cosas espantosas O sea Apagaron obviamente Las luces Cuando ellos Empiezan el trabajo Se escuchan gritos Este Y la cubeta Que tenían con agua Preparada La tira Y pues se salen Verdad Porque no aguantan Cuando vuelven El bote No tenía Ni una gota de agua Estaba seco Y o sea No podía De hecho La muchacha Que fue para Supuestamente Curarla Empezó A retorcerse Este Perdió el sentido Y la tuvieron que sacar Llamaron a una ambulancia Porque no pudo Dijo Es que esto es demasiado fuerte Yo no puedo Se fue Luego el muchacho Que le empezó a ayudar Que él dice Que él Este Tiene comunicación Con Ángeles Él no cobra Entonces Por medio de él Le empezó a ayudar Pero ese muchacho Comentaba Que le Había tenido que poner Una protección muy grande Para Para que no pudiera ser Tocada Alcanzada Por eso que la está siguiendo Pero Parece que no la deja Cuando ella logra Levantarse Logra Volver a empezar A hacer su vida Este Yo creo que tardó Como unos seis meses A lo mucho Y de un día Para otro Se cuenta Ya no otra vez No se pudo parar Y la han ido a ver Igual médicos Apenas el año pasado Mi mamá Volvió a internarla Para que le hicieran Toda clase de estudios Porque si es que No es posible Le hacen tomografía Este Para achicar Si no había algo En su cerebro Nuevamente todo Le hacen el raspado De hueso Para determinar Este Si Si es algo más Y no O sea Sale limpia En todos los estudios Todos los estudios Sale limpia Si entiendo amiga Entonces Pues mira A mi lo que me queda claro Es de que si Ya hicieron Hay una ayuda Espiritual Y cuando se estaba Realizando La ayuda espiritual Hubo manifestaciones Severas Que quiere decir Si Pues que efectivamente El problema Es espiritual Hay por ahí Alguna atadura Con algún demonio Que les está provocando Este tipo de maldades Entonces Lo que no sabemos Lo que Perdón por Instagram Lo que no sé Es que si eso Tenga que ver Con lo que hizo Mi abuelito En el pasado Que a lo mejor Pensamos que a lo mejor Es un demonio Que la viene siguiendo Desde muchos años atrás ¿Qué hizo tu abuelito? Posiblemente Esto El papá de mi papá El que ha practicado Magia negra Si Por esta razón Que a lo mejor Ajá Que a lo mejor La viene siguiendo Ella Se apegó a ella Por alguna razón Espiritualmente O la vio muy débil O muy fuerte No sabemos Y a lo mejor Se incrementó Por esto Que mi cuñado Tenía una novia Antes de casarse El cual Se la llevó a vivir Pero la chava Pues se fue ¿Verdad? Entonces Conoce a mi hermana Se casa con ella Y este Al parecer Había nuevamente Era amante De ella Y la muchacha Pues le embarcaba A mi hermana Y le decía Vete de esa casa O sea Vete porque Yo voy a irme Para allá Pero ya era Cuando yo ya tenía Mucho dinero Cuando Porque ellos Empezaban Se cuenta Que Mi hermana Y mi cuñado Hicieron esa fortuna Y te digo Se casan Y ella se va Entonces No sabemos Que creer Si viene por mi abuelito Y se habrá reforzado Con lo de esta mujer A ver aquí Aquí vamos a hacer Una pausa Y vamos a regresarnos Un poquito A esa parte De tu abuelito Fíjate amiga Que tristemente Tengo que Comentar Que efectivamente A veces Estos males Que nos aquejan Vienen De una maldición Familiar Regularmente Cuando hay personas Con manifestaciones O con Espíritus Así se dice Un espíritu manifiesto ¿No? Que otra gente Les llama posesiones Cuando hay Este tipo de cosas Si tu le escarbas Tantito Vas a encontrar A parientes Cercanos Familiares Que Han practicado De algún modo La magia negra O han practicado El ocultismo Aunque no le llamen Magia negra Entonces Si se puede dar Puede ser el caso De que estén pagando Alguna maldición Y en este caso Recayó en tu hija En tu hija Perdón En tu hermana ¿Verdad? El asunto es De que nosotros Hemos dicho Por ejemplo De los dones Los llamados dones Cuando una mamá Tiene evidencia Puede ser que La hija No la tenga Pero el nieto Si Es decir Cada tercer generación Es cuando Se manifiestan Estas cosas Y en el caso De tu abuelito Si podría ser factible Que sea Por parte Por parte de él Por parte de alguien Que practicó La magia negra Por otro punto También Tiene algo que ver La famosa amante Ya no tendremos Que irnos Hasta el Abuelito Si el mismo esposo Al momento de casarse Con tu hermana Forman una sola persona O sea El matrimonio De tu hermana Y su marido Se convierten En uno Entonces Si uno de ellos Practica Alguna cosa O hace algún acto Que abre puertas Como lo es el hecho De la infidelidad Como lo es el hecho De tener un amante Si alguien hace esto Significa Que entonces Se está dando La posibilidad A cualquier tipo De circunstancia De esas Si Así es Y realmente Pues Queremos ver La forma Si nos pueden ayudar En ese aspecto Al comunicarme Con nuestro Soham Que el que puede ver En su experiencia Conocimiento Porque Mira yo Lo que tengo Desde niña Pues es algo De evidencia Pero Lo que yo vi Hace meses Yo vi Donde Nuestro Padre Lo vi En un pozo En un pozo Era un campo Y como los pozos De antes Antiguos De las haciendas Que tenían La parte de arriba Como de ladrillo Como de piedra Y él lo miraba Con sus ropas Así En la época De Jesús ¿Verdad? Y miraba Con sus manitas Este El agua cristalina Muy Aguas muy mansas Hasta arriba Y él Jugaba con esas Aguas Muy sutilmente Y decía Decía Con esto Ella sanará Así decía Con esto Ella sanará Y así Muy sutilmente Entonces Es Después Cuando mi hermana Me comenta Que conoce A este muchacho Que Que De ángeles Y a través De agua Es que Ella le daba A tomar Después De esto Cuando ella vuelve A caer en cama Yo tengo Otro sueño Donde La veo ya muy bien La veo contenta La veo feliz Y digo ¿Por qué no llega? O sea No 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 logramos ver Al final del túnel Sí ¿Qué está faltando? ¿Qué está pasando? Ahora otra cosa Es que son muchas cosas Te digo Que Que Mucha confusión Que tenemos Porque mi abuelito Él Confesó Antes de morir Que Quiso mucho A una mujer Y él se obsesionó Con ella Esta mujer No quiso estar con él Lo dejó Y él Dice que le hizo Un trabajo Para que se muriera Y que efectivamente Se murió Que empezó A adelgazarse A adelgazarse Y se le caía Bastante el cabello Y como que Enloqueció la señora Y murió Al cabo de un año Y entonces Fue lo que Mi hermana Si recuerdan Lo que les comenté Fue lo que empezó A presentar A adelgazarse A secarse A secarse Ya no podía Pasar alimento Se le caía Horrores El cabello Y te digo Tenía las alucinaciones Y todo Ahorita Si tú hablas Con mi hermana Es una persona Lúcida Al cien por ciento Lúcida Pero No se puede Parar de la cama Y dice Que A ella se le incrementa De las De la una A las dos De la mañana Siente que le falta El aire Que se ahoga Que no puede respirar Y ella Tiene el aparato Para checar El oxígeno Y el oxígeno Oxígena noventa O sea está muy bien No tiene problemas De ningún tipo Y es eso Lo que cada noche Cada noche De hecho mi sobrina La tiene que Estar con ella Y estarle Echando aire Y eso Y estar con ella Y estar con ella Porque eso se le incrementa Cada madrugada Pero Ahora lo que pasa Es que mi hermana Ya no quiere rezar Porque ella Como que tiene miedo No sé Ya no No sé Tenga algo que ver Pero ya no Cuando yo empiezo A rezar Que empecé Con los salvos Noventa y uno Veintitrés Yo empecé A tener ataques También espirituales Y entonces Te soy honesta Deje de rezar tantito Porque si me dio Mucho miedo Pero Cuando yo me acerco A Dios O rezo Se abre más Mi psique Puedo ver más Claramente cosas Y cuando yo dejo de rezar Se me cierra Entonces Mira La última vez que yo Recé los salvos Tuvo un ataque De que En la noche Le dije a mi hija Ya eran como Las nueve y media Le digo Paga todo La tele Y eso Le digo Vamos a rezar los salvos Por la Biblia Nos sentamos En la mesa Y escuchamos Un lamento En las escaleras De una mujer Como si estuviera Enferma Quejándose El último suspiro Vamos Y tenemos dos gatos Entonces Los gatos Estaban en las escaleras Y reaccionan Al mismo tiempo Que nosotros Volteamos Ellos voltean Para arriba Y nos quedamos Así Luego A los dos días Sueño Que veo A la muerte A la muerte Tocándole la puerta A la recámara De mi hija Este Y yo Trato de parar Me digo No abras No abras O sea Es ella No abras Y en eso Yo ya no me puedo mover Y veo Este Que mi hija Sale para el baño O sea Como explicártelo Yo estoy en la cama Sin poder moverme Despierta Pero sin poder moverme Siento Pero veo No sé cómo Cuando te puedes desprender De tu cuerpo Y ver cosas Veo como mi hija Sale del baño De la cámara Baja Y escucho Que le están diciendo Ven Ven No logro detectar Porque la muerte No tiene No tiene un género No tiene una voz De hombre Ni de mujer Es una voz Como cavernosa Porque la ha escuchado No sé cómo explicarlo Con palabras Cómo es su voz Sí Ok Y Ella Este La llamaba Le decía Ven Y escucho Una Risa muy burlona Y yo trato De rezar Pero no puedo Y no sé cómo Y Escucho En mi teléfono Se activa Yo no tengo Ninguna canción Descargada Pero en mi teléfono Se escucha Una canción cristiana Empieza Es una canción Que más o menos Decía que Que Si tú te acercas A Dios Todo va a estar bien Y entonces Este Frente a mí Una cosa Como chiquita Me dice Sabes que algo Le va a pasar A tu hija Y nada Vas a poder hacer Y yo digo No Dios Dios Y en eso Yo logro moverme Me levanto Y mi hija Entra a mi recámara Y le digo Sabes que No vas a ir a la escuela Mamá tengo que presentar Un examen Muy importante No me importa Si repruebes el semestre Tú no sales hoy Y me puse muy mal Sí En verdad Por ese aviso Que yo tuve Y te digo Empecé a tener Ataques muy fuertes A raíz de que yo Rezaba En el nombre De mi hermana Pidiendo por mi hermana Entonces Por eso Que yo Quería Contactarme Con ustedes Me ayudaran Para hablar Con el maestro Sohan Por favor Claro Te vamos a contactar Con él Y fue Una experiencia Que está todavía La familia Preocupada Por esta situación Difícil Ya son 12 años 12 años Es muchísimo tiempo Médicamente No se le encuentra Nada Los acechos Todos los estudios Psiquiátricos Médicos Habidos Y por haber Se acabaron el dinero Toda esa riqueza Que ellos lograron Se acabaron Todo 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 En los médicos Prácticamente Ellos quedaron Solamente Con la casa Nada más Hace cuenta O sea Fue algo bien obvio Si Amiga Pues cuenta con ello Te agradecemos Que nos hayas tenido La confianza De relatarnos Y Ya nada más Para concluir Recuerdo Ese pasaje bíblico Que Menciona Que hay Espíritus Que solamente Con ayuno Y oración Pueden ser Expulsados Entonces Hay cosas Que nosotros No entendemos ¿Qué quiere decir? Que si Aunque Los apóstoles Los seguidores De Jesús Hacían liberaciones Hubo alguno Que no pudieron Quitar No pudieron sacar Entonces Ahí fue cuando Jesucristo Dio el aviso Dio el anuncio De que Hay algunos seres Que solo con Oración Y ayuno Pero cuando Nos hablamos De ayuno No necesariamente Es ayuno De no comer Sino ayuno De muchas cosas Que a veces Hacemos Y que nos Interrumpen Esa comunicación O el contacto Con Dios Te agradecemos Mucho Bueno Si Si Perdón Si No Adelante Amiga Termina tu idea No te preocupes Es que si Yo lo he notado Cuando yo me acerqué A un templo espiritual Y yo quise ya tomar Mi preparación Porque Yo dije Bueno Desde niña Traigo cosas muy fuertes Dije Quiero 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 desarrollar Más esto Cierro un poquito Que Dios les bendiga Y que puedan ganar Esta batalla Porque Bien que se lo merecen Así que Pues Te agradezco Por la confianza No al contrario Realmente Siempre Siempre Los escucho Porque son personas Que pues Toman las cosas En serio Y Aparte Se están documentando Tienen una persona Súper importante Maestro Sojano O sea Un Señor En el área Entonces Pues los felicito Espero que sigan Muchísimos años más Realmente Este Porque Necesitamos programas así Porque vivimos situaciones A veces tan fuertes Que En el mundo real El que vivimos Te tachan de loco Así es Cuando en realidad Existe Más allá De lo que podemos ver Eso es Sí Correcto Sí Por supuesto Karen Entonces ahorita te damos Los datos Gracias por estar aquí Con nosotros Y Que estés muy bien Amiga Que Dios te bendiga Hasta luego Dios los bendiga Cuídense mucho Igualmente a ti El fantasma errante El fantasma errante El fantasma errante El fantasma errante Felicitas